Hoy se cumplen siete años, justamente en este día, cuando aquellos desalmados le arrebataron la vida. Él era un hombre bueno, que siempre contento andaba. Las mujeres, los caballos y las coleaderas, era lo que le encantaba. La vida le había enseñado, que los amigos sinceros, se cuentan con una mano, pero siempre sobran de dos. Un beso y una plegania, mando directo hasta el cielo, con aprecio y con cariño a mi compa borrego, siempre lo recordaremos. Yo tenía catorce años cuando pasó la tragedia en un poblado cercano. Había empezado la feria, tenía ensillado el caballo y lista la camioneta. Se despidió de su madre, tomó su sombrero y sus chaparreras. Borrego andaba coleando, mientras su turno esperaba. Al escuchar la tambora, su bello corcel bailaba, la gente emocionada, le aplaudían y gritaban. ¿Quién habría de pensar que el compa borrego encontrara la muerte en aquella charreada? Otro día por la tarde, a mi compa sepultaban, alrededor de la tumba, la gente desconcertada. Su caballo en el corral, reparaba y relinchaba, da tristeza recordar, que para mi compa, aquel tamborazo, tocó su última diana. Ya con esta me despido, a nadie quiero ofender, que mi Dios lo acompañe, donde quiera que él esté. Ya viene clareando el cielo, las aves se oyen cantar, con rumbo a Zacatecas, un ramo de flores, sobre aquella tumba le voy a llevar.